Estimadas autoridades, compañeros y compañeras del Sistema de Naciones Unidas, representantes de la Academia y la Sociedad Civil, señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos hoy en este importante taller de alto nivel sobre posibles sinergias entre políticas públicas de protección social y de inclusión productiva, tema sobre el cual FIDA lleva años impulsando la investigación. Hoy es un día importante para nosotros y para las otras dos agencias de las Naciones Unidas con sede en Roma, la FAO y el PMA, pues este taller de alto nivel cierra una serie de tres diálogos regionales cuyo objetivo era hacer más visible y enriquecer el debate sobre los cambios necesarios en nuestros sistemas alimentarios, la manera en que producimos, distribuimos y consumimos alimentos de cara a la cumbre de Naciones Unidas sobre el tema que tendrá lugar en el otoño próximo en Nueva York. Antes de comenzar, quisiera brindarles unas informaciones para su comodidad durante el evento. En la barra en la parte baja de la pantalla encontrarán un botón que les permitirá acceder al servicio de traducción simultánea en inglés, español y portugués. El evento será grabado para que quien esté interesado pueda escucharlo o volver a escucharlo más adelante o compartirlo con socios y otras personas interesadas. En los próximos días enviaremos un correo electrónico con los enlaces a la grabación y con un resumen escrito de las intervenciones que se producirán durante el evento. Como el tiempo es limitado y los temas a tratar son bastantes, quisiera pasar la palabra de inmediato al señor Álvaro Lario, vicepresidente adjunto del FIDA, para que les pueda dar la bienvenida e introducirlos al tema del webinario. Señor Lario, tiene la palabra usted. Muchas gracias. Distinguidos ministros, estimados invitados, señoras, señores, es para mí un gran honor darles la bienvenida. El FIDA está honrado de hospedar este evento y quiero comenzar agradeciendo a los equipos técnicos por el trabajo que han realizado para organizarlo. También a todos los invitados y a los partícipes por dedicar su tiempo, su esfuerzo, en participar en este diálogo sobre un tema que es muy importante para todos nosotros y que, como ha indicado Fabrizio, forma parte de la preparación para la cumbre de sistemas alimentarios de este año. El enfoque sobre protección social e inclusión productiva es particularmente importante para los países de la región, también para nosotros en FIDA. Desde hace seis años el FIDA ha financiado el programa de investigación Sinergias Rurales, implementado por la Universidad de los Andes, en colaboración con las bases del conocimiento sobre la cual se desarrolla este evento. La crisis económica ha causado el retroceso en los progresos que se habían hecho en términos de reducción de la pobreza y desigualdad a lo largo de la última década. Con un reducido espacio fiscal, los países de la región se enfrentan ahora a retos en enormes. No solamente a recuperarse de los efectos de la crisis, sino también a adaptarse al cambio climático y sentar las bases para una transformación de los sistemas alimentarios para que estos sean inclusivos, sostenibles y resilientes. En el centro de estos retos están los hogares rurales pobres, la agricultura familiar, los pueblos indígenas, las mujeres y los jóvenes rurales. Todos colectivos y temas prioritarios para el FIDA. En este contexto, los programas de protección social y los de inclusión productiva jugarán un papel fundamental. Cómo diseñarlos, cómo articularlos y cómo financiarlos serán preguntas claves para enfrentar los retos mencionados. Desde esta perspectiva existen tres temas que son claves para el FIDA y que esperamos discutir hoy en el evento. Primero, el enfoque. ¿Cómo podemos diseñar programas que logren llegar a los hogares rurales marginalizados y crear los incentivos para que ellos puedan alcanzar la habilidad de poder transformar sus vidas y de empoderarse? Segundo, ¿qué innovaciones institucionales se harán necesarias para que los programas de protección social y de inclusión productiva puedan articularse y de tal forma ofrecer a los beneficiarios un camino para su transformación? ¿Qué papel jugarán en esto los gobiernos locales y también la sociedad civil? Y por último, y no menos importante, ¿qué soluciones podemos pensar para financiar programas tan importantes en un momento en el cual los espacios fiscales son tan restringidos? ¿Qué papel pueden jugar los instrumentos financieros para el desarrollo sostenible en promover programas que tengan los incentivos adecuados, que sean eficientes y que logren llegar a la multitud de hogares pobres y con seguridad alimentaria en esta región? Estas preguntas quisieran animar la discusión que va a servir ahora y me gustaría concluir agradeciendo a los invitados y a los partícipes su compromiso para debatir sobre este tema tan importante para todos nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Lario, por esta introducción. Entramos de lleno entonces en el programa de hoy. Hubiera sido un gran honor tener con nosotros en persona al señor Máximo Torero, economista jefe de la FAO, y escuchar en directo su visión sobre los impactos de la crisis de COVID-19 en las sociedades y economías de América Latina y el Caribe. Desafortunadamente, el señor Torero no puede estar con nosotros por causas de fuerza mayor, pero ha querido participar por medio de una grabación de vídeo en la que analiza cómo la crisis desatada por la pandemia ha impactado en la sociedad y economía de América Latina y el Caribe, el rol jugado por los programas de protección social en la amortiguación de dicho impacto, y la importancia de articular los programas de protección social y desarrollo rural para lograr un sistema económico que sea más resiliente a grandes choques, además de ser más incluyente y sostenible. Les pido a los colegas del Centro de Gestión de Conocimiento y Cooperación Sur-Sur y Triangular del FIDA en Brasilia cargar el vídeo de la intervención del señor Máximo Torero. Estimados colegas, es un placer para mí estar con ustedes hoy día virtualmente. Lo que vamos a presentar hoy día es las relaciones entre las políticas públicas sociales y cómo estas se interrelacionan con el desarrollo rural. Lo que quiero enfatizar en mi presentación es los efectos que han sucedido como consecuencia de COVID-19 y cómo esto ha afectado la transformación de los sistemas serroalimentarios y qué es lo que se debe hacer y cómo las políticas sociales deben apoyar este proceso de desarrollo agrícola que requerimos. Primero, es importante destacar que el impacto de COVID-19 en América Latina y el Caribe ha sido el más fuerte o uno de los más fuertes del mundo. Simplemente viendo las proyecciones de crecimiento del PBI, no importa la fuente, sea el Fondo Monetario, el Banco Mundial, la Cepal, la región ha sido la que tiene una mayor tasa de caída del PBI. América Latina y el Caribe, de acuerdo al fondo, ha caído en menos 9.4%, la más alta de todo el mundo. Aún dentro de la región encontramos que América del Sur es la más afectada y los países más afectados son Perú, Argentina, México, Brasil dentro de ellos. Centroamérica también se ha visto fuertemente afectada, pero no a los niveles de América del Sur. Esto acompañado a su vez de una caída de la inversión respecto al PBI, que fue mayor que en otras regiones. En Latinoamérica la caída fue del 7.7%, comparado a 1% en Asia y a 1.9% en África. Ahora, ¿cómo se ha transmitido el impacto? Ha habido dos niveles de transmisión. Una en términos de los ingresos, que los impactos han sido muy fuertes y prevalentes en todos los países de la región. Y esto se ha debido fundamentalmente a que las políticas de contención que se dieron han tenido un correlato uno a uno con la caída del crecimiento del PBI. Y como en muchos países las políticas de contención han durado demasiado y aún siguen durando, el efecto es cada vez más grande. Y esto ha afectado los ingresos no solo de las empresas familiares, sino también los ingresos de los hogares, exacerbando la situación de desigualdad que ya se vivía en la región y por lo tanto afectando a los más vulnerables. El correlato de esto es una mayor inseguridad alimentaria, como vamos a ver en los siguientes slides. Y los impactos más altos se llevan al comienzo de la pandemia, pero se han seguido intensificando. Y esto ha llevado a que, por ejemplo, en la pregunta 7 de la escala de inseguridad alimentaria, el FIES de la FAO, se recuerda una gran frecuencia de respuestas a que no comió por falta de dinero. Es decir, un problema de acceso al alimento, sino un problema de disponibilidad a alimentos. Ahora, si vemos el impacto en el mercado laboral, vamos a encontrar que debido a que esta región es una región fundamentalmente informal, 54% en promedio, en algunos países llegando a 70% más, y que solo el 47% de las personas empleadas están afiliadas o contribuyen a un sistema de pensión, y el 60.5% están afiliadas o contribuyen a un sistema de salud. Lo que esto muestra claramente es que al cerrar la economía, automáticamente estos hogares que antes tenían un ingreso que les permitía estar fuera de la pobreza, perdieron esa fuente de ingreso, y además no tenían seguro laboral, no tenían sistema de pensiones, y no tenían seguro de salud. Y eso llevó a que la situación se vuelva mucho más dramática. El correlato de esto es la fuerte caída de la participación laboral, una caída del 73% en los hombres al 69%, y una caída del 52% al 46% de las mujeres. Es decir, las mujeres se vieron más afectadas, aún más exacerbando las desigualdades. En promedio, en la región, la caída fue el 62.5% al 57.2%. Si vemos la tasa de desempleo, el incremento total de la tasa de desempleo en la región pasa a ser de 8.1% a 18.5%, que está acompañado, por supuesto, a una caída de la participación laboral y también a una caída de la población activa del desempleo. El efecto, como mencioné anteriormente, también en el desempleo es mucho más fuerte. En el caso de las mujeres, hay un incremento del desempleo del 9.6% al 22%, y en el caso de los hombres del 7% al 15.3%. Ahora, dentro de la región, como podemos apreciar en este gráfico, las desigualdades en términos de la tasa de la variación de la población ocupada por género y el desempleo es bastante heterogéneo. Encontramos regiones, países como Perú, donde la caída de la participación laboral se incrementa fundamentalmente, fuertísimamente, en el caso de las mujeres, 39.5% y en el caso de los hombres, 34.9%. Y otros países, como en el caso de Paraguay o en el caso de México, donde hay incrementos, pero no hay la magnitud, es del caso peruano o inclusive el caso argentina o el caso de Colombia y en parte Costa Rica. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al perder sus actividades y sus ingresos fundamentales y a perder la capacidad de poder trabajar, los hogares se encuentran con un problema de acceso a alimentos y eso lleva a la inseguridad alimentaria. Si vemos a nivel mundial, la inseguridad alimentaria por el COVID se ve incrementada en 303 millones de personas más que viven afectadas por inseguridad alimentaria moderada o grave, es decir, cualquier forma de malnutrición. Ese es un aumento del 14% en el mundo. Pero si vemos la población que se ve más afectada por la inseguridad alimentaria grave, que es equivalente al indicador de nutrición crónica, hay 140 millones más de personas que pasan a formar parte de la inseguridad alimentaria grave. Pero en la región la situación fue mucho más alta. La tasa de aumento en la región es 19% para toda Latinoamérica y el Caribe. Es decir, 44 millones de personas más se vieron afectadas por la inseguridad alimentaria moderada o grave y 21 millones más por la inseguridad alimentaria grave. Y dentro de la región, como mencionamos anteriormente, la mayor tasa se ve en América del Sur, donde encontramos un incremento del 27% de la inseguridad alimentaria. 37 millones de personas más afectadas en inseguridad alimentaria moderada y grave y 18 millones en inseguridad alimentaria grave. 27%. Con respecto a un promedio de 19% en el mundo. Lo cual nos dice que Sudamérica fue la región más afectada en el mundo en términos de inseguridad alimentaria. Una contradicción, si lo vemos con una economía, una región que tenía un crecimiento estable, con algunas excepciones. Pero por políticas inapropiadas y por la gran duración de las políticas de contención han tenido un efecto muy grave en tanto en la pobreza, el empleo y por consecuencia en la inseguridad alimentaria. En América Central la caída no fue tan fuerte, sin embargo sí hubo un incremento de inseguridad alimentaria. Pero ¿qué hicieron los países? ¿Cuáles fueron las intervenciones que se dieron para poder solucionar o minimizar por lo menos este problema? Entonces la mayoría de los países implementaron importantes paquetes de estímulo para toda la economía e intervenciones de apoyo a los medios de vida que buscaban proteger a aquellos cuyos ingresos se ven más afectados a través de las transferencias, abordar la crisis de flujo de caja de las empresas, especialmente de las grandes y medianas empresas, no tanto énfasis en las pequeñas, lo cual fue un error, y limitar las interrupciones en segmentos críticos de la economía, incluyendo fundamental la cadena de suministro. Se hizo un esfuerzo por mantener la cadena de suministro de alimentos viva, de tal forma que se pudiera seguir distribuyendo alimentos. Pero todo esto, como les mencioné anteriormente, no solo aumentó el gasto público, debilitando las finanzas públicas de algunos países de la región, pero a su vez llevó a que las desigualdades no se fueran, se exacerbaran más y no hubiera una política de focalización muy clara que pudiera ayudar a realmente tocar a los más afectados, dado que se generaron nuevos hotspots en seguridad alimentaria que antes no teníamos. En términos del sector agrícola, se dieron dos medidas fundamentalmente. Primero, se relajaron las restricciones de contención y políticas para favorecer el sector agrícola. Al comienzo, si bien todos los sectores se cerraron, rápidamente se dieron cuenta de la importancia de mantener el sector alimentario abierto y se empezaron a dar medidas para apoyar estos segmentos y poder mantener que estos sigan operando. Pero en términos absolutos, sabemos que la pobreza se incrementó, pero los programas sociales es acá donde empiezan a cumplir un rol muy importante. Estas estimaciones hechas por CEPAL creo que muestran el efecto donde claramente se muestra cómo hubiera sido la pobreza sin transferencias y con transferencias. El rojo muestra la reducción por las transferencias y el azul es el monto incluyendo transferencias. Entonces, por ejemplo, si vemos pobreza 30.5 antes de la pandemia subiría, hubiera subido a 37.2, pero solo sube a 33.7, 3.2 porcentuales por la importancia de las transferencias sociales. En el caso de pobreza extrema, 11.3 debió haber llegado a 15.8, pero solo llega a 12.8. Y en términos absolutos, sí claramente hay un incremento en el número de pobres, pero el rol de las transferencias fue importante para minimizar los efectos. Se implementaron 263 medidas de protección social de emergencia en la región y se calcula una inversión de 86 mil millones de dólares equivalente al 1.25 por ciento del PBI de América Latina y el Caribe. Y se cubre 49.4 por ciento de la población regional, incluyendo a muchos informales. Sin embargo, como les mencioné anteriormente, si bien contribuyeron a reducir, a que no se incremente tanto la pobreza, la focalización, creemos, tuvo problemas y no llevó a que se pudiera tocar a los más afectados o a todos los afectados por consecuencia de la pandemia, exacerbando de nuevo las desigualdades. Ahora, si analizamos la duración de las transferencias, encontramos que 72 por ciento de los programas a nivel global tiene una duración de tres meses o menos. En la región de América Latina y el Caribe, casi 50 por ciento de los programas son un pago, un solo pago. Y 36 por ciento de los programas en la región tiene una duración de tres meses. Y solo 18 por ciento duran seis meses. Ahora, hagan este correlato con la duración de los programas de contención, que prácticamente cerraron toda la actividad económica para la economía informal. Entonces, esto no es suficiente para minimizar los problemas que se estaban reflejando. Ahora, ¿qué es lo que deberíamos buscar? Es articular la protección social y el desarrollo productivo rural. Entonces, la estabilidad, como se muestra en la figura, la protección social se incorpora al desarrollo rural por medio de sus cuatro funciones. Prevención, protección, promoción y transformación. Asimismo, el planteamiento integral de doble componente que trata de satisfacer las necesidades inmediatas de la población vulnerables, pero a su vez desarrollar este proceso de desarrollo rural que se requiere para que ese proceso temporal de apoyo social se expanda y se deriva en un proceso de transformación agroalimentaria que permita generar la actividad económica y continuar con su crecimiento. Ahora, en el caso del choque que hemos vivido de COVID-19, esta protección social incrementa la resiliencia de estos hogares y si se acompaña con otro tipo de programas que ayuden al buscar el desarrollo agrícola, van a permitir que pasen este periodo y puedan volver a reconstruir su capital de trabajo y puedan volver a ser parte de la actividad económica. Y eso es lo que se busca en este tipo de programas sociales. Entonces, la agricultura y el desarrollo rural son fundamentales para la erradicación de la pobreza, mientras las personas pobres del mundo luchan con las repercusiones del COVID-19. Hay recomendaciones fundamentales para la protección social. Primero, creo, es central una protección social con una focalización clave y en este caso es necesario hacer encuestas muy rápidas como las encuestas del CHIES para poder identificar dónde focalizar especialmente los nuevos hotspots de inseguridad alimentaria. Segundo, políticas que vayan más allá de solo protección social, sino que vayan a apoyo del sector agroalimentario con medidas financieras y medidas que faciliten el acceso a mercado. En el sentido de medidas financieras, no solo concentrarse, como muchos países hicieron, en la mediana y la gran industria, pero también en la pequeña y microempresa, que es muy importante en la parte agropecuaria, porque eso va a ayudar a mitigar el problema de capital de trabajo que han tenido por la reducción de su actividad económica tan drástica que llevó al COVID-19. Y acceso a mercados, y creo que acá es facilitar, por supuesto sabemos que la infraestructura, inversiones y infraestructuras reducen desigualdad, pero también facilitar otros mecanismos de acceso a mercados, sobre todo a mercados interregionales, donde hay mucho potencial de crecimiento, dado que por la recesión mundial, el mercado mundial se va a ver restringido y eso va a afectar, por supuesto, las exportaciones de muchos de nuestros países, sobre todo los productos de alto valor, no tanto de los cereales, como se ha visto que ha habido un gran incremento en la demanda de cereales por los países muy grandes. En resumen, señores, creo que es importantísimo notar cómo una región que estaba en una situación estable se ha visto tan afectada por un shock como esto, lo cual nos dice, hay un problema en la capacidad de reacción y de resiliencia en nuestra región, y hay que aprender de lo que ha sucedido para que en el futuro no volvamos a tener una situación como esta, y hay que aprender de cómo se puede reaccionar rápidamente a través de programas focalizados, a través de programas de protección social, que nos permitan que el efecto sea importante como el que se dio, pero tal vez mucho más efectivo e importante si la focalización hubiera sido más detallada, y sobre todo si las políticas de contención hubieran sido más focalizadas y más precisas, de tal forma de minimizar el periodo de proceso de contención de la pandemia. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias al señor Torero por esta excelente presentación. Qué lástima que la imagen no haya salido tan nítida, y quizás que muchos de los entre el público han podido disfrutar a pleno la presentación. Nos comprometemos a enviar el vídeo junto con el otro material el lunes mismo, así que lo puedan mirar con más atención y con más detalle. Bueno, esto nos lleva directamente al corazón de este evento, el panel de alto nivel, para el cual contamos con la presencia de tres eminentes tomadores de decisiones políticas que se nos acompañan desde Brasil, Ecuador y Perú. Moderará este panel de alto nivel la señora Polastri, directora de la División de América Latina y Caribe del FIDA. Estimada Rosana, con mucho gusto le paso la palabra. Gracias. Gracias, Fabricio. Muchas gracias a todos por acompañarnos hoy en este taller de alto nivel sobre las sinergias entre políticas públicas de protección social y la de inclusión productiva. Para el FIDA, que lleva años trabajando en esta investigación acerca de estas sinergias, este es un día muy importante, pues finalmente concluimos una investigación que buscamos sea aporte para el diseño de políticas públicas. ¿Y qué mejor que concluirla escuchando a aquellos encargados de implementar las políticas públicas? Una cosa es realizar investigaciones y recomendar políticas, y otra cosa es implementarlas. Articular programas es un aspecto de política pública importante que lo era antes del COVID-19, y creo que ahora es más porque debemos asegurar que estos programas funcionen eficientemente y que sirvan de instrumentos para la recuperación de las economías en la región de América Latina y el Caribe. Hoy en día, más que nunca, el gasto público debe ser priorizado de manera eficiente, asegurando el debido impacto y atendiendo las brechas críticas. Nuestros países operan con restricciones de ingresos públicos, y en ese sentido las decisiones sobre a dónde dirigir el gasto van a ser más eficientes cuando más informadas estén las decisiones. El trabajo de investigación del FIDA, sobre el cual se basa este seminario, trae evidencia de lo virtuoso que resulta articular programas públicos. El FIDA, como ustedes saben, tiene la misión de apoyar el desarrollo rural y contribuir a la reducción de la pobreza rural. La pandemia puede haber distraído la atención del sector rural, dado que combatir la crisis sanitaria se volvió una prioridad. Pero acá estamos para recordar que el sector rural contiene una de las más altas tasas de pobreza y de pobreza extrema, y que además, ante las necesidades de recuperación, el sector rural puede ser parte de la solución. Es un verdadero privilegio contar con este panel, que tiene representantes muy importantes, son autoridades que están en la primera línea de trabajo para entender los desafíos de sus economías. Muchas gracias por dedicar tiempo a este seminario, somos conscientes de cuán valioso es su tiempo. Tendremos en el panel a la ministra de Agricultura y Ganadería de Ecuador, la señora Tan Libera Mendoza, con quien he tenido la oportunidad de conversar largamente en las últimas semanas sobre cómo acentuar la colaboración de FIDA en Ecuador. Tenemos al gobernador del estado de Piauí, en Brasil, el señor Wellington Díaz, con quien venimos trabajando hace mucho tiempo en proyectos exitosos en su estado. Y al ministro de Economía y Finanzas, Waldo Mendoza Bellido, con quien he tenido la oportunidad de interactuar laboralmente en el pasado y quien es un promotor estricto de la eficiencia del gasto público. El objetivo de reunirlos hoy es tener su punto de vista acerca de cómo las políticas públicas, las de protección social y las de inclusión productiva pueden interactuar entre ellas y mejorar la calidad de vida de las poblaciones rurales en América Latina y el Caribe. Y como estamos ansiosos de conocer sus opiniones, vamos a entrar de lleno en el contenido del panel. Gobernador Díaz, voy a dirigirme en primer lugar a usted. Sabemos que está en medio de un viaje y vamos a romper el protocolo. Disculpe, ministra, la pondremos a usted en el segundo tiempo del panel. El gobernador José Wellington Barroso de Araujo Díaz cumple su cuarto mandato al frente del estado Piauí. Además de gobernador, ha sido concejal del ayuntamiento, diputado federal, estatal y senador. Actualmente, además, es el presidente del consorcio Noreste, entidad que agrupa los nueve estados del noreste brasileño para elaborar y ejecutar conjuntamente políticas públicas en la región. Empleado bancario de profesión, Wellington Díaz ha sido gerente del Banco del Noreste, el Banco del Estado de Piauí y de la Caixa Económica Federal, el mayor banco público de América Latina. Es licenciado en letras en la Universidad Federal de Piauí y tiene una especialización en políticas públicas y gobierno por la Universidad de Río de Janeiro. Buenas tardes, gobernador. Es un placer contar con su apresenta en este evento. Y anda más sabiendo que el señor está viajando en los campos. Mucho obrigada. Me gustaría plantearle dos preguntas, gobernador. La primera es cuál ha sido el rol de los programas de protección social en su estado durante la pandemia y cuáles han sido los desafíos que ha enfrentado. La segunda es cuáles son las características que, en su opinión, deberían tener los programas de inclusión productiva para ser verdaderamente efectivos y si cree que podrían tener sinergias con los programas de protección social. Adelante, gobernador. Gobernador Díaz, qué pena, usted tiene el micrófono apagado. No se puede escuchar todavía, gobernador Díaz. El micrófono sigue apagado. Perfecto, se está abriendo. Perfecto, gracias. Gobernador Díaz, desafortunadamente el micrófono está todavía a copa. Sí, parece que está... Gracias. 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 Fabricio, si me permite, de repente podemos ir con el siguiente panelista y luego darle la palabra al gobernador Díaz. Sí, gracias, gobernador. Bueno, la ministra de Agricultura y Ganadería del Ecuador, Tan Libera Mendoza, ha sido también asambleísta por la provincia de Manaví. Entre su intensa actividad parlamentaria, destaca el papel que jugó como vicepresidenta de la Comisión de Soberanía Alimentaria y Desarrollo del Sector Agropecuario y Pesquero, donde impulsó proyectos de ley como la Ley Orgánica para el Desarrollo de la Acuicultura y Pesca, la Ley Orgánica para el Desarrollo Sustentable del Sector Agropecuario y la Ley Orgánica de Soberanía Alimentaria sobre Donación de Alimentos. Ella se formó como ingeniera en Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador y es asociativa de la Asociación de Ganaderos del Cantón El Carmen, provincia de Manaví. Querida ministra, quería preguntarle a usted también, ¿cuál ha sido la efectividad de los programas de protección social durante la pandemia y cuáles han sido las limitaciones principales? ¿Y cómo ve usted los programas de inclusión productiva en un sector como el suyo, el de agricultura? Rosana, muchas gracias una vez más por la invitación y quiero destacar la presencia de cada uno de ustedes, saludarles a la distancia desde acá, Ecuador, la ciudad de Guayaquil. Así que, respondiendo a su importante pregunta, en estos momentos yo creo que hay que hacer un preámbulo. Hoy estamos encontrándonos porque nos interesa tender puentes entre las políticas sociales y de inclusión productiva, por supuesto, para de manera articulada justamente lograr que estos diálogos puedan tener un impacto positivo a nivel regional. Esa es la intención y por eso yo aprovecho esta mañana para aplaudir y destacar el importante trabajo que han venido haciendo a través de estas iniciativas. En el Ecuador particularmente nos encontramos trabajando para lograr tener un sistema alimentario equitativo, también inclusivo, competitivo y, por supuesto, resiliente, con el objetivo de contribuir con la erradicación de la pobreza rural. Y para aquello, por supuesto, hemos considerado un factor determinante poder contribuir de esta manera con la soberanía alimentaria de nuestra patria, estableciendo, por supuesto, como prioridad las subsistencias de las familias más pobres, de las familias más humildes. Aquí tenemos como objetivo crucial una transformación del agroecuatoriano, pero hay que hacerlo de manera sostenible y también precautelando la trazabilidad de la cadena agroalimentaria. Hacia allá está yendo esta nueva administración y con esta visión como Ministerio de Agricultura y Ganadería a través de cada uno de los ejes que hemos estructurado. Hoy, déjenme contarles, contamos en esta cartera de Estado con una subsecretaría de Agricultura Familiar y Campesina, con la que se diseñó incluso un sello de Agricultura Familiar y Campesina. Yo creo que es el momento de marcar un precedente y, por supuesto, visibilizar el trabajo que hace esa mujer indígena, esa mujer rural, que, por supuesto, contribuye al desarrollo y a la reactivación económica que hoy busca el Ecuador, la región y el mundo. Hoy, como mujer, creo que estamos haciendo un trabajo que realmente busca entregar todas las garantías y las herramientas necesarias para reivindicarnos y para lograr que el sector rural, que el sector agrícola pueda tener mejores vías. Y a través de estos sellos, justamente, hacemos más atractivos nuestros productos. Es más fácil encontrar mercados. Así que también se está trabajando de manera muy potente en poder entregar y darle a nuestros productos valor agregado. Con estos sellos de Agricultura Familiar Campesina, sin dejar de mencionar también lo sustancial y lo importante que es hoy contar con sellos de buenas prácticas agrícolas, que, por supuesto, hoy también se está fortaleciendo ese trabajo. Son varios desafíos los que, por supuesto, asumimos y están relacionados también a una variedad de certificados de origen, los cuales nos garantizan saber conocer la procedencia de estos productos. Esta es una demanda y exigencia también que existe en los mercados nacionales, internacionales. Así que por eso nos encontramos también fortaleciendo y diseñando instrumentos de política que apoyen a nuestros pequeños agricultores, a que sigan fortaleciendo su trabajo y que se sigan insertando en este mundo, de contar con certificados de calidad, de inocuidad, que brinden un valor diferenciador y que se vea reflejado también ese trabajo diario que hacen nuestros agricultores. Específicamente, se está trabajando también con propuestas que, a través de Agrocalidad, nuestra agencia que se encarga de controlar temas fito y zoosanitarios a través de capacitaciones, poder insertar a nuestros agricultores y poder entregarles estas herramientas que les permitan incluso poder fortalecer mercados. Segundo tema que yo quisiera también abordar durante esta mañana es que, por la falta de la demanda nacional e internacional provocada, por supuesto, por lo que ha ocurrido por la pandemia COVID-19, sin duda alguna han disminuido los ingresos hacia quienes se dedican a la agricultura familiar campesina. Esta es una realidad que, por supuesto, debemos combatir, revertir y nos encontramos trabajando en aquello. Esta cartera de Estado se encuentra desde ya ejecutando de manera muy operativa políticas que promuevan una alimentación saludable, aportando a la soberanía, a la seguridad alimentaria para nuestros pequeños y medianos productores agrícolas. Las políticas mencionadas, de las que ya hemos conversado, fortalecerán, sin duda alguna, los sistemas de comercialización sin intermediarios, que es esto lo que hace que hoy existan brechas y que hoy esta pobreza rural en el Ecuador y en la región siga incrementándose de manera significativa. Así que hoy, a través de estos programas, proyectos que, por supuesto, han ayudado mucho a nuestros agricultores, como ministerio tenemos como misión promover programas de alimentación, incluso escolar, sostenibles. Nada más ayer me reunía con la ministra de Educación y pudimos sostener importantes diálogos porque este nuevo gobierno justamente busca trabajar de manera conjunta para poder revertir lo que ocurre en el Ecuador. Aquí debemos vincular, acercar a nuestros agricultores. Para ser parte de estos procesos hay que marcar una nueva ruta, hay que acercar a nuestros agricultores a que puedan tener también esto como herramienta para poder ser beneficiarios y poder contribuir a este tema en particular. Fomentar la educación de consumos de alimentos sanos hay que hacerlo a través también de otras carteras de Estado con la articulación incluso de nuestros maestros, que incluso se están ya implementando huertos escolares. Yo creo que vincular estos programas y relacionarlos también a la salud escolar nos permitirán revertir esta situación que hoy enfrenta el país. Entonces, en esa misma línea, yo creo que la agricultura familiar campesina, por todas las bondades que genera para el Ecuador, ha sido también históricamente rezagada por las tantas brechas que nos separan incluso desde el campo y la ciudad, por la falta de servicios básicos en la ruralidad. Esto, sin embargo, se ha visto el día de hoy como un tema prioritario de atender y por eso pues nosotros hemos identificado también que nuestros pequeños productores son sin duda alguna un potencial que debe ser parte de incluso lograr incrementar la oferta exportable de esos productos que sí, tanto sacrificio, tanto trabajo les cuestan producir. Pero hoy acercarlos a ellos, a estos procesos de comercialización, incluso es un trabajo que lo estamos ya fortaleciendo con proyectos que están siendo impulsados y tienen todo el apoyo de organismos internacionales. Brindar un soporte institucional yo creo también ha sido una herramienta importantísima para el acceso a la certificación de otros instrumentos que garantizan el ingreso de productos hacia los sellos de AFC, de Agricultura Familiar Campesina, para el Ecuador. Quiero ser muy enfática en decirles hoy si es una gran oportunidad trabajar en políticas públicas de inclusión productiva y de protección social. Esto significa únicamente acelerar un trabajo que realmente nos permita eliminar o disminuir esa pobreza rural, esa vulneración que se ha venido viendo en el campo, pero sobre todo nos permite a través de la agricultura familiar campesina resaltar que son ellos justamente quienes aportan y producen aproximadamente el 40% de alimentos para las familias ecuatorianas. En pleno momento de pandemia, cuando nos encontrábamos sumergidos en la desesperanza en la desesperanza en el dolor, pudimos ver que hubo una demostración de trabajo, de esfuerzo, de sacrificio justamente por nuestros agricultores, porque jamás nos faltaron los alimentos en la mesa de nuestros hogares. Son muchos retos los que vamos a cumplir, los asumimos con mucha frontalidad, con mucho compromiso y entrega. Hay mucho que articular, que reformar, que cambiar, y aquí lo haremos siempre pensando en nuestros pequeños agricultores, en la ruralidad ecuatoriana, en las familias que hoy esperan, anhelan mejores días, que necesitan sentirse incluidas y que por supuesto hoy empiezan a interactuar entre sí, con un nuevo gobierno y sobre todo con esta cartera de Estado que es inclusiva, es eficiente y que por supuesto entregará importantes resultados en esta nueva administración. Yo creo que es el momento también de agradecer una vez más por permitirnos estos espacios y sobre todo por contribuir con lo que ha venido ocurriendo en la región en estos temas tan importantes que debemos atender y que deben ser una prioridad. Les envío un abrazo grande, que tengan un gran día. Muchas gracias, ministra. Realmente inspirador su mensaje, el enfoque que usted tiene en la agricultura familiar campesina, en la importancia de las políticas públicas para apoyarlos, para integrarse en la cadena de valor y además el enfoque de tener a la agricultura familiar campesina como parte de la solución que ya lo fue, como usted dijo, durante la pandemia. Me quedo también con el mensaje que hoy hablamos de la articulación entre programas de protección social y de inclusión productiva, pero usted nos trae otro, no sé si llamarle desafío o paradigma. Está hablado de integrarlo con el sector educación y creo que eso es tremendamente importante y es un mensaje que lo llevamos muy importante. Creo que ahora podemos tener al gobernador Díaz, no sé si el gobernador Díaz me escuchó cuando lo saludé, me escuchó. Buenas tardes. Bueno, sí. Primero espero que ahora ustedes me escuchan. Entonces, mi abrazo aquí, decir que es una satisfacción muy grande partilhar aquí, este momento, parabenizar aquí el FIDA, todos los parceiros que nos permiten este encuentro. Bueno, saludando aquí a vosotros, Rosana, quiero decir que es una satisfacción muy grande este nuestro reencontro. Saludar aquí también y agradecer aquí por la presentación aquí muy destacada, de la ministra Tandy Mendonça. Temos mucho cariño por el pueblo del Ecuador y se y ahí y comemoran las victorias, los pasos que han conquistado, especialmente en esta área social. De la misma forma, también aquí el ministro de las finanzas, del Perú, el ministro Aldo Mendonça, también que nos alegra mucho aquí también de partilhar este momento. Y así todas las autoridades, todas las lideranzas de diferentes países, también a través aquí del vicepresidente del FIDA, Álvaro Lalo. Como fue dicho por la doctora Rosana, el FIDA ya es realmente un parceiro de una longa caminada con el estado de Piauí. Para situar, el estado de Piauí tiene un territorio del tamaño del estado de São Paulo, solo que con un décimo de la población de São Paulo. Estamos aquí entre la región nordeste, aquí del otro lado ya es el estado del Maranhão, que ya es de la Amazónia Legal. Estamos aquí en una región que tiene esta característica, ya próxima de la Amazónia Legal, con región de Cerrados, con región de Mata Atlántica, con región también de Semeado, la mayor reserva de Caatinga en parques del Brasil. Entonces, una gran responsabilidad. Un estado que, Rosana, apenas para decir, yo estuve aquí, por la bondad de mi pueblo, el cuarto mandato de gobernador desde el año de 2003. Fui eleito, reeleito, después fui para el Senado, hicimos aquí sucesor. Y ahí, en 2014, volví nuevamente, que en Brasil tiene la elección en primer o segundo turno. Tengo el privilegio de ser el único brasileño, eleito cuatro veces en primer turno, pero esa es mucha bondad aquí de nuestro pueblo y el apoyo de importantes parcerías como o FIDA. Ahí, tuve el privilegio de ser eleito governador junto con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva, y él tenía un programa muy voltado para este desafío del Brasil de la erradicación de la pobreza. Entonces, hicimos un plano para 20 años, que completa ahora en 2022. El estado de Piauí entró en el siglo XXI con un índice de desarrollo humano, el IDH de 0,4, o que sea muy bajo desarrollo. Y eso tenía a ver con educación muy atrasada, mucha gente analfabeta, con baja escolaridad, tenía a ver con la falta también de inversiones en infraestructura, la condición también muy precaria en esta área de inversiones, una renda per cápita muy, muy baja. Se tener una noción, en este plano, a gente priorizó como alicerce exactamente la área de educación. La educación era como centro de atraso, a partir de ella, a partir de este alicerce, las otras áreas. Entonces, veja, bien antes de la pandemia ya tenía un desafío. ¿Cuál es la ventaja? Neste proyecto de largo plazo, ya alcanzamos. En 2006, conmemoramos aquí cuando salimos de 0,4 para 0,5, o sea, de mucho bajo desarrollo para bajo desarrollo. En 2010, ya alcanzamos medio desarrollo, el IDH 0,6. Ahora, es el último dado que tenemos, de 2018, en Brasil, estamos con autodesenvolviendo. Esto significó una gran evolución. Saí así de 400 mil personas con educación básica para cerca de 1 milión y 300 mil personas con educación básica. Saí de aproximadamente 66 mil municipios que tenían las condiciones de ensino médio. Y hoy tenemos ensino médio y educación técnico en 224 municipios del estado. Entonces, la educación como esta gran base. Y ahora, en un planejamiento, trabajamos con 12 territorios de desenvolvimiento. 12 territorios de desenvolvimiento. O sea, aquí tenemos características diferentes. A partir de los vales, a gente fue planejando para donde va el desarrollo. En el turismo, en la agricultura, en la área de servicios, en fin. Y a partir de ahí, estamos en una política realmente bastante destacada. Entonces, traigo ahora para la pregunta en relación a la pandemia. Cuando llegó la pandemia, a gente ya tenía un estado más organizado. Nosotros somos un de los estados brasileños que tiene hoy equilibrio fiscal, capacidad de investimiento, algo en torno de 8, 9% de la receita corrente líquida de capacidad de investimiento. Pasamos a controlar las necesidades y, con eso, apoyar una fuerte política social. Estamos, en este instante, aquí cuidando para un desafío brasileño, en esta área de las vacinas. En esta área de las vacinas, conmemoro ahora, a gente acaba de celebrar la región nordeste, más otros estados de la Amazónia. Son 17 estados, un contrato para la compra directa de la vacina Sputnik, y amplía en relación con la Pfizer, con la Janssen, con la vacina AstraZeneca. Enfim, para ver si llegamos, en outubro, en condiciones de toda la población con más de 18 años vacinada. Ahora, en un desafío, porque tenemos aquí problemas graves en la educación, a partir de la paralización de aula presencial para aula apenas virtual. Ahora estamos trabajando para, hasta el mes de agosto, para el Piauí, el Brasil, a gente poder avanzar, y yo estoy en la coordenación nacional del Fórum de los Governadores del Brasil, en este tema de la pandemia, vamos tener una agenda en la próxima semana, en esta área. Y el casamiento es ese, de un lado, cuidar aquí en la salud, con todo lo que tiene por efeito salvar vidas. O Piauí está entre los estados brasileños, con una mortalidad dentro de la triste y lamentable de la situación del Brasil, considerada más baja, para tener una idea, si el Brasil hubiera seguido el Piauí, hubiera hoy cerca de 200 mil óbitos a menos de lo que alcanzó, si hubiera seguido el nordeste brasileño, seguido la ciencia, a gente hubiera una situación de muchas vidas humanas salvas en este periodo. Entonces, ¿qué estamos trabajando? De un lado, aquí estamos haciendo un casamiento en que, así en una lenguaje simple, estamos pagando para las personas estudar, y al mismo tiempo, durante el periodo en que están estudando, a gente hace un estudio, en caso a caso, de cada persona, de cada familia, para a partir también de ahí, hacer un plan que pueda permitir las condiciones de un oficio voltado para la renda. Aquí, el FIDA es un gran y importante parceiro porque, en estas 12 regiones de desenvolvimiento, hace una actuación en las principales cadenas productivas para la producción de alimentos, y ahora estamos con esta política para el nordeste brasileño. Por ejemplo, que es un de los mayores productores del mel del Brasil. Y eso se casa, por ejemplo, con la política del medio ambiente y aún del turismo. O sea, la abierta necesita de floresta y, con eso, genera renda en la protección también de la naturaleza. Tenemos aquí compromiso con el Acuerdo de Paris, con los objetivos de desarrollo social, o sea, las metas para la ODS. Tenemos, entonces, en cada región, región que produce a región de producción de ovelha, región de producción de caprino, región de fruticultura, región voltada para a producción de grãos, regiones que casan con áreas como turismo, aquí organizar o turismo rural, regiões voltadas para políticas de servicios, enfim. E a partir daí trabajamos, ahora, por ejemplo, estamos abriendo para editar para 200 mil pessoas que, de un lado, van voltar a estudar para alfabetización, alfabetización de adultos, pero al mismo tiempo, a gente hace aquí un pagamiento de un auxílio en un cartón de crédito en que ella pasa a poder hacer las sus compras y, de otro lado, a contrapartida es la educación y en la educación también un curso de curto prazo, si, empreendedor, para poder financiar o colocar un programa, o, entonces, para tener una protección, la red de protección social, o, ainda, para el empleo. De otro lado, otras 450 mil personas que tienen baixa escolaridad. A gente percebeu que aquí, en la baixa escolaridad, en el analfabetismo, está a casi totalidad de los más pobres, en las periferias, en las ciudades y también en la zona rural. A partir de ahí, entonces, este casamiento tiene por objetivo actuar con un fuerte movimiento con las entidades sociales en cada municipio. A gente tiene una coordenación de gobierno y una coordenación con los movimientos sociales para hacer una verdadera busca ativa, no es esta parte. O que que yo traría aquí de importante destacado de esta experiencia con FIDA? O FIDA nos permite tener una experiencia de buenas prácticas en otros países. Y ahí, lo más importante, hay una parte en que el Estado tiene que subsidiar. Por ejemplo, alguien quiere hacer allí un programa para producción de frutas, producción de melón, producción de aves, ciencia de caprino, ovino, en fin. Y allí necesita una red de energía eléctrica. Esta parte es subsidiada. Él necesita hacer allí una ponte, necesita resolver el problema de una estrada. Esta parte es subsidiada. Y el FIDA, en la operación que tiene en el contrato de crédito con el Estado del Piauí, colabora y nos ayuda en esta dirección. Por otro lado, aquello que dice respecto, por ejemplo, a estructura para implantar este proyecto, para tener allí una condición, tener un kit de irrigación para se chuva. Aquí tenemos irregularidades de chuvas en estas regiones. Entonces, se choveu, agua de chuva. Se no chover, allí tener una alternativa, a través de un pozo, de un sistema de abastecimiento, para poder garantir un funcionamiento. Entonces, una parte es subsidiada, otra parte es una operación de crédito. Para eso, creamos una agencia de fomento, que es una cabeza de red para una red de bancos populares, en modelo de cooperativa de crédito, y esto está ampliando. Este año, a previsión de investimiento de más o menos 100 millones de reais para los pequeños, algo en torno de 20 millones de dólares, voltado para atender a proyectos con la población de baixa renda. Algo en torno de 8 mil proyectos que queremos atender en este periodo. Entonces, lo que coloco es, de un lado, la educación, la buena selección. Tenemos que identificar las personas que tienen una vocación empreendedora, porque, dando certo al su empreendimiento, ayuda, inclusive, a generar empleo para otras personas. Y a partir de ahí, también tener una parte subsidiada, otra parte con financiamiento. A assistencia técnica. A gente, além de la assistencia técnica propia del poder público, adotó también, ahora, a experiencia de junto con el contrato, como los contratos del FIDA, también con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano, ahora con la AFD, o sea, garantir que, en ese contrato, ya tenga también la obligación de assistencia técnica contratada. Entonces, el desafío, yo digo, del mundo, es exactamente esa fase en que, avanzando con vacinación, necesitamos, ahora, cuidar del social, y aquí los más pobres, cuidar de los emprendedores, tener una política que sea capaz de tener un olhar diferenciado. La población pobre, tiene sus particularidades, incluso en la área rural, tiene sus particularidades, incluso en las periferias, tiene sus particularidades. Y es ese que yo creo que vale. Yo viví, en mi vida, una experiencia de pobreza, creo que eso me ayuda mucho a tener seguridad para la práctica que estamos desarrollando. Y nos colocamos aquí a toda disposición para esta integración de diálogo aquí con el Perú, con Ecuador, con otros países. ya tenemos parcerías con países de África, aquí de América Central, en fin. Y será un placer muy grande, no apenas recibir, pero también tenemos un intercambio de experiencias. Y el FIDA, con certeza, es nuestra ponte de integración. Entonces, Dios abençó y un gran abrazo. Muchas gracias. Espero haber podido contribuir aquí con este painel. Gracias. gobernador. Muchas gracias, gobernador. Por supuesto que aportó. Realmente, qué impresionante los logros que usted ha obtenido. nos dejan los mensajes de cómo combinar estos programas donde hay transferencias monetarias condicionadas a educación y salud de la mano de aquellos programas de inclusión productiva que también traen una combinación entre subsidios a los más necesitados y, en alguna manera, créditos a aquellos beneficiarios que pueden empezar a repagar algunos de los negocios que se vienen financiando. Y lo cual ayuda a la corresponsabilidad, ¿no? Así que, muy interesante. Muy interesante lo importante que es la focalización. Muy interesante lo que es importante conocer los requerimientos, las necesidades, las brechas en los pobres y cómo atendernos, ¿no? Así que, nuevamente, usted menciona lo de educación. Nos queda en el oído. Creo que IFA tiene un reto ahí de movernos solamente y trabajar nuestros programas dedicados. Dedicados puramente a agricultura, sino que creo que también tenemos un espacio para entrar en el aspecto de educación. Y también otro mensaje para mí importante que me resuena mucho es el ir de la mano con una atención sanitaria, que ha sido lo de la vacunación, pero de la misma manera ir atendiendo los problemas y las dificultades sociales. Muchas gracias, gobernador. Ahora me gustaría pasar al tercer panelista, el ministro de Economía y Finanzas del Perú, el señor Waldo Mendoza Bellido. El ministro Mendoza tiene una reconocida trayectoria profesional y amplio reconocimiento de las finanzas públicas. Al haber desempeñado como miembro del directorio del Banco Central de Reserva del Perú, fue viceministro de Hacienda y director de Asuntos Económicos y Sociales del Ministerio de Economía y Finanzas. También ha sido presidente del Consejo Fiscal y miembro del Consejo Consultivo de la Presidencia del Poder Judicial. A su carrera de Servidor Público le une una brillante trayectoria académica e investigadora, pues ha sido presidente del Consejo Directivo del Consorcio de Investigación Económica y Social, el CIES, y miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. Ha sido jefe del Departamento de Economía de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es autor de 21 libros de teoría y política macroeconómica, tales como las leyes fiscales en la historia del Perú y macroeconomía intermedia para América Latina. Ministro Mendoza, quería preguntarle, en la pandemia los gobiernos han tenido que recurrir a sus mejores capacidades para buscar un equilibrio entre la economía y la salud y atender en especial a las poblaciones vulnerables afectadas por la crisis sanitaria y económica. ¿Cuáles han sido las acciones que ha tomado el gobierno peruano para afrontar ese desafío y qué cambios podría compartir sobre las acciones realizadas para proporcionar protección social e impulsar la actividad productiva en el Perú? ¿Qué ha cambiado o está cambiando en el Perú después del COVID-19? A usted, ministro. Muchísimas gracias, Rosana, por esta invitación a esta importante cumbre que me da la oportunidad de compartir con el gobernador Wellington y la ministra Tangy. Permíteme pasar a una presentación para contestar a tu pregunta, por favor. Bueno, siguiente lámina, el Perú tiene un prestigio bien ganado por sus importantes logros macroeconómicos. Siguiente lámina, esa lámina, por ejemplo, en las últimas dos décadas el Perú ha liderado el crecimiento económico, hemos sido el país en América Latina que más ha avanzado en esta dirección. Siguiente lámina, el Perú también ha tenido la inflación más baja en la región. Y por último, siguiente lámina, el Perú también se ha caracterizado por tener una performance fiscal buenísima, pues tiene o ha tenido uno de los coeficientes de deuda pública con respecto al PBI más bajos de la región. Sin embargo, siguiente lámina, al lado de estos enormes logros macroeconómicos, el Perú tiene un conjunto de deficiencias tales como lo muestra, lo mostramos en esta lámina en donde nos va muy bien en macroeconomía, pero no nos va bien en otros aspectos como la infraestructura, capital humano o la capacidad para innovar. Siguiente lámina, no solamente eso, el Perú también es uno de los países con la más alta informalidad, lo cual dificulta muchísimo hacer buenas políticas públicas. Siguiente lámina, Y el Perú también muestra una enorme heterogeneidad al lado de sectores con una altísima productividad como la minería o la manufactura, conviven sectores de los que se ha estado conversando esta mañana, como el agropecuario, con una bajísima productividad. Siguiente lámina, Pero la prueba más contundente de que tenemos serios problemas es que en esta pandemia, tanto en la primera como en la segunda ola, hemos tenido el mayor número de fallecidos per cápita en el mundo. Entonces, podemos decir todo lo que corramos acerca de lo bien que nos ha ido en macroeconomía, pero esta información nos dice que hay enormes desafíos que corregir, y esta cifra es, digamos, indiscutible. Es una muestra fatal de nuestras carencias. Siguiente lámina, Hacia adelante, hay que hacer una inclusión productiva. El Perú ha estado viviendo sobre la base de la estabilidad macroeconómica que promueve el crecimiento económico, sobre la base de dos motores potentísimos que nos han acompañado en las últimas décadas, la minería y la agroexportación, pero tenemos sectores como la acuícola, el forestal y el turismo, también con enorme potencial, sectores que, con adecuadas políticas públicas, como las que tuvieron la minería y la agroexportación, pueden despegar. Siguiente lámina. Y en ese aspecto, en el gobierno de transición y emergencia, se han estado impulsando grandes proyectos de infraestructura, algunos de ellos muy complicados, pero felizmente pudimos avanzar con un proyecto de irrigación enorme en el sur del país, en Arequipa, que va a permitir incorporar miles de hectáreas a la frontera agrícola, va a permitirnos exportar y recaudar, de tal manera que es una manera de contribuir a la inclusión productiva, porque aquí podrán invertir agricultores que contratarán trabajadores formales, entre otros aspectos. Siguiente lámina. Y en cuanto a la protección social en el corto plazo, lo que ha estado haciendo el gobierno de transición y emergencia, lo que el presidente Zagasti instruyó al Ministerio de Economía y Finanzas, es en esta etapa de pandemia, no escatimar ningún recurso para el sistema sanitario. El fisco peruano ha otorgado toda la demanda del Ministerio de Salud para comprar las vacunas, para comprar las camas UCI y para todos los equipamientos necesarios para sobrellevar esta difícil situación. Siguiente lámina. También, siguiente lámina, también pudimos resolver un problema, la anterior, por favor. Un problema que tiene que ver con los sistemas de protección de la salud, con los seguros de la salud. En el Perú tenemos un sistema integral de salud que hasta hace dos semanas tenía dos grandes deficiencias. Uno, las personas sin DNI, parece increíble, pero ahí habían trescientos cuarenta mil personas que no tenían su documento de identificación, no podían incorporarse en este sistema de salud. Hemos dado una norma para que se incorporen y también hemos permitido elevar la cobertura de este servicio médico. Un documento trabajado por un funcionario del Ministerio de Economía y Finanzas, un artículo académico, mostró, tal como lo pueden ver en la tablita al costado, que de las personas aseguradas que tuvieron COVID, por ejemplo, en el caso de las personas que tenían el seguro de salud, fallecían como el tres por ciento. Los que tenían seguro privado, fallecían como el dos por ciento. Los que tenían el seguro de los policías y los militares, dos por ciento y tres por ciento. Y los que no tenían seguros, de cien personas fallecían treinta. Ese problema, felizmente, lo estamos dejando resuelto. Eso no se volverá a producir. Siguiente lámina. Por último, en la coyuntura actual, la protección social más eficaz es evidentemente la vacuna. Afortunadamente, el Perú ha conseguido las vacunas. Actualmente, hay en el país más de doce millones de vacunas que se están aplicando rápidamente, a un ritmo de cien a doscientos mil dosis por día. Estamos dejando compradas casi setenta millones de vacunas hasta fin de año, contratadas, como he dicho, casi setenta millones, lo cual le asegurará a la siguiente administración poder vacunar a toda la población peruana. En resumen, Perú, en una macroeconomía buena, va a seguir teniéndola. Dos, la pandemia nos ha puesto al descubierto grandes problemas que estamos buscando solucionar. Tres, en este año complicado, las fortalezas fiscales nos han permitido atender oportunamente los retos que nos ha vislumbrado la pandemia. Hemos atendido con el presupuesto que se requiere, los temas sanitarios, hemos atendido lo que se necesite en la compra de vacunas, así que hacia adelante esperamos un Perú que siga creciendo, un Perú que siga incorporando nuevos motores al crecimiento económico y un Perú donde la pandemia haya sido controlada. Muchas gracias, Roxana, muchas gracias a todos los oyentes. Muchas gracias, ministro. Grandes desafíos, pero importantes respuestas y respuestas precisas, particularmente en el tratamiento de la pandemia, atención a la pandemia, pero también el mensaje que nos ha dejado usted que de la mano de atendiendo la crisis sanitaria no se ha dejado de lado la inversión en la infraestructura y el ejemplo que nos da en la infraestructura que tiene que apoyar a la agricultura y a la inclusión productiva es muy importante. A veces pensamos que los programas públicos de por sí van a caminar solos, pero en realidad si no hay la adecuada infraestructura estos programas públicos de inclusión productiva no pueden caminar muy lejos. Muchas gracias, ministro. Gracias, ministro. Bueno, entonces muchísimas gracias a Rosana y a los tres eminentes panelistas por sus contribuciones e inspiraciones y por haber permitido esta excelente sesión. Ahora, dado el corto tiempo del cual disponemos, pasaría la palabra al profesor Maldonado de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes quien moderará al panel de incidencia en donde tendremos como distinguidos huéspedes a dos directores regionales y una directora regional adjunta de las tres agencias de las Naciones Unidas con sede en Roma. Déjenme solo decirles que el profesor Maldonado ha liderado el programa de investigación sinergias rurales que desde el 2016 ha examinado el rol de los programas de protección social y de inclusión productiva en América Latina y África identificando su impacto y los retos que existen a la hora de maximizar la coordinación y las sinergias entre ambos tipos de programas. El programa de Sinergia Rurales fue financiado con la doción del FIDA y ejecutado en colaboración con la FAO y con varios centros de investigación latinoamericanos y puede ver sus resultados en la página web sinergiasrurales.info. Profesor Maldonado tiene la palabra. Gracias. Fabricio, muchas gracias. Un saludo muy especial a todos los participantes en este taller de alto nivel y por supuesto a nuestros invitados especiales la ministra de Agricultura Tan Libera el ministro de Economía y Finanzas de Perú Waldo Mendoza y el gobernador de Piauí Wellington Díaz. Tengo el placer de coordinar este segundo panel de incidencia donde como decía Fabricio tenemos la presencia de tres importantes figuras de las tres instituciones basadas en Roma que están liderando este taller. Entonces tenemos a Rosana Polastri directora regional de la división de América Latina y el Caribe para el FIDA Julio Verdegué subdirector general de FAO y representante regional para América Latina y el Caribe y QUNAM PARC directora regional adjunta para América Latina y el Caribe del programa mundial de alimentos. Bienvenidos estimados panelistas. Como lo estábamos mencionando a lo largo de esta jornada digamos que una de las principales lecciones de este proyecto del cual yo fui el director durante varios años y que estamos ahora cerrando con este tipo de actividades de que esperamos sea de alto impacto. Uno de los principales resultados es que efectivamente sí es posible generar sinergias cuando ponemos juntos programas de protección social y programas de desarrollo productivo. Sin embargo esto es una evidencia que hemos encontrado tanto para países en América Latina como para países en África con el apoyo importantísimo de FAO quien viene liderando en esta parte también varios de los proyectos apuntándole a esta iniciativa de combinar protección social y desarrollo productivo pero lo que hemos visto también es que hacerlo no necesariamente es fácil. Entonces yo quisiera empezar este panel preguntándole a ustedes tres y tal vez tratando por el tema de tiempo limitarnos a unos tres minutos a cada uno ¿cuáles creen ustedes que son los retos más importantes para poder aprovechar y poder generar esas sinergias entre los programas de protección social y el desarrollo productivo? Y quisiera empezar entonces con Rosana si te parece. Sí, gracias Jorge creo que es interesante destacar que en el contexto actual en el cual vivimos los jóvenes y las mujeres han sido los grupos más afectados por la crisis sanitaria y sus repercusiones ellos han llevado la mayor carga en términos de pérdida de empleo de ingresos y de una cierta forma su futuro también está en riesgo las brechas que ya existían se han acentuado y el sector rural no ha estado exento muchos de los afectados entre las mujeres rurales y los jóvenes han sido afectados por trabajar en una economía informal y no estaban cubiertos por programas de protección social excepto para los que pudieron acudir a los programas de emergencia la mayor parte de los jóvenes y de las mujeres en las zonas urbanas y rurales quedaron desprotegidos contra la crisis del COVID así como los demuestran las estadísticas de pobreza el riesgo de que estos grupos corren es doble por un lado un retiro acelerado a los programas de emergencia ejecutados para contrastar el impacto de la pandemia sobre los hogares más pobres tiene el riesgo de dejar muchos de los jóvenes y mujeres hoy sin empleo desamparados antes de que logren una reinserción en el mercado de trabajo por el otro lado la demora en activar programas de inclusión productiva tiene el riesgo de reducir las oportunidades para una reinserción en el mercado de trabajo de los jóvenes y mujeres rurales hay que destacar que de hecho en el corto y mediano plazo la reactivación de la economía se dará principalmente en las zonas urbanas y solamente será seguida en las zonas rurales de ahí se desprende la importancia de articular desde ahora los programas de protección social y de inclusión productiva enfatizando su coordinación y diseño con dos objetivos primero en crear un plan de recuperación económica y transformación que permita a los beneficiarios alcanzar una mayor confianza y un sentido de pertenencia activa y productiva a la sociedad en la cual vive segundo como consecuencia de la crisis fiscal incrementar la productividad del gasto público en programas sociales por ejemplo evitando duplicación de intervenciones y a veces y a veces con incentivos opuestos no se debe aumentar el gasto público sin antes hacer una racionalización de los programas ya existentes me gustaría además agregar que creemos que los programas de inclusión productiva en el sector rural pueden ser una herramienta muy potente el FIDA viene financiando desde hace muchos años este tipo de programas es más hemos realizado evaluaciones de impacto donde se ha llegado a demostrar que el ingreso del pequeño productor puede llegar a multiplicarse hasta por tres con un buen diseño de intervención y con una buena focalización mirando hacia adelante creo que es clave que desde ya haya una visión que permita alinear y articular esta nueva generación de programas de protección social e inclusión productiva con el objetivo largo plazo de transformar los sistemas agroalimentarios de manera inclusiva sustentable y resiliente ese es el mensaje principal que circula en el contexto de los diálogos de la cumbre de los sistemas agroalimentarios la investigación sinergias rurales concluye que hay varios retos que enfrentar para asegurar la articulación efectiva de los programas retos institucionales de alineamiento y sincronización del presupuesto y de diseño pero también nos dice categóricamente que esas articulaciones se va a lograr con esas articulaciones se va a lograr un efecto virtuoso ¿no? en términos de cómo diseñar esta articulación hemos aprendido primero que la articulación tiene que ser concebida como un recorrido en el cual no solamente los beneficiarios reciben transferencias monetarias o acceden a empleos sino que puedan construir su subjetividad y confianza en sus capacidades segundo el respaldo político tiene que manifestarse a través del alineamiento en el presupuesto del nivel central hasta el territorial y tercero no subestimar la importancia de involucrar más activamente los territorios y la sociedad civil en la focalización y articulación de los programas gracias muchas gracias Rosana bien dos puntos importantes que quisiera resaltar rápidamente entonces del punto de vista de FIDA y de Rosana el tema de transformar los sistemas agroalimentarios para generar más inclusión más sostenibilidad y más resiliencia creo que van a ser parte de la agenda efectivamente y por otro lado la necesidad de focalizar y articular adecuadamente los programas muchas gracias quisiera darle la palabra ahora a QNAM Park del programa mundial de alimentos para que nos cuente su punto de vista sobre la misma pregunta buenos días a todas y todos los sistemas de protección social constituyen una oportunidad única para contribuir al desarrollo productivo en América Latina y el Caribe sin embargo son varios los desafíos para un buen aprovechamiento de las sinergias de estos sectores incluyendo los fuertes contenimientos financieros a nivel de los gobiernos falta de capacidades institucionales y técnicas las dificultades de coordinación y colaboración entre ministerios y agencias y la complejidad programática y administrativa de muchas de las intervenciones también existen diferencias de enfoque programático y de diseño y por tanto es posible que los objetivos las poblaciones objetivos y los procesos operativos de los sistemas de protección social en ocasiones entren en conflicto con los de las intervenciones de desarrollo productivo por ello un gran desafío es permitirnos el pensar de manera diferente y encontrar oportunidades de colaboración con enfoques holísticos que nos permitan salir de estos silos en WFP estamos trabajando con varios gobiernos de la región para ampliar sus programas de protección social de manera que puedan llegar a más personas necesitadas vinculándolos con sistemas alimentarios fortalecidos apoyando la inclusión productiva de grupos vulnerables los programas de alimentación escolar vinculados a protección local de alimentos frescos tienen para WFP una importancia estratégica constituyendo un excelente ejemplo de la integración entre programas de protección social e inclusión productiva que tienen impacto en la bienestar nutricional de la población escolar y el desarrollo rural de los pequeños productores WFP está implementando y apoyando a los gobiernos en el diseño planes pilotos y la ampliación de modelos exitosos de alimentación escolar con cosecha propia con el objetivo de vincular sistemas alimentarios locales y mejorar la diversidad de dieta en el diseño y la diversidad y la diversidad de la diversidad de los hogares y las comunidades y por eso un importante mecanismo de protección social el valor de los menús escolares es equivalente al 10% de los ingresos de un hogar lo que representa un ahorro significativo para familias con muchos niños el acceso a mercados remunerativos es otra dimensión muy importante de la inclusión productiva tenemos una larga experiencia de fortalecimiento de las capacidades de comercialización de organizaciones de pequeños productores y proveemos asistencia técnica a agencias públicas de compra de alimentos para el desarrollo de sistemas de compras más inclusivos vinculando los pequeños productores a mercados institucionales por otro lado la protección social puede apoyar la inclusión productiva de jóvenes y mujeres en riesgo a través del desarrollo de competencias básicas habilidades creación y acceso a programas de empleo y formación profesional o comercial incluso en áreas más innovadoras como habilidades digitales y emprendimiento es fundamental invertir en los jóvenes como futuros agentes de cambio para abordar de manera eficaz y sostenible los factores que impulsan la inseguridad alimentaria y nutricional en la región incluido la pobreza la baja productividad y de esta manera también contribuir a cambiar activa y último la resiliencia climática es también una dimensión central de la inclusión productiva y el escalamiento de los sistemas de protección social combinado con actividades de fomento de la resiliencia y adaptación al cambio climático pueden desempeñar un papel importante en el desarrollo de comunidades rurales estas estrategias pueden ir unidas a instrumentos de financiación de riesgos que protejan a comunidades ante eventos climáticos y les permitan diversificar sus medios de vida aumentando resiliencia a través de servicios financieros inclusivos muchas gracias creo que acá hay dos puntos importantes que yo quisiera resaltar uno como también se mencionó en el panel anterior la importancia de el papel del sector rural en proveer alimentación no solo para el mismo sector rural sino para toda la población para el sector urbano importancia que de la agricultura campesina y la agricultura familiar se dio durante la época de la pandemia y otro punto que creo que es fundamental y que coincido que es uno de los retos hacia los cuales nos debemos mover en el diseño de políticas en el futuro es la inclusión de la consideración de los problemas climáticos que cada vez harán más difíciles los ejercicios de gestión para el sector rural y para las agencias que los acompañan bueno ahora quisiera darle la palabra a Julio Verde Julio un placer verte de nuevo por favor tienes la palabra lo mismo digo Jorge realmente un gusto volver a estar contigo pues muchísimas gracias ante todo a mi querida amiga Rosana Polastri que tomó el liderazgo de convocarnos a las otras agencias basadas en Roma para participar en este seminario estamos muy breve estamos haciendo viviendo un momento como ya lo dijeron particularmente el ministro de Perú todas las autoridades enormes desafíos la profundidad de la crisis en que nos ha sumido la pandemia creo que todavía no la terminamos de aquilatar y donde los recursos públicos serán muy escasos y muy competidos y creo que este es un muy buen contexto para discutir y avanzar en este tema de estas articulaciones porque creo que la demanda de más resultados con los mismos o con menos recursos nunca ha estado tan vigente como en estos temas en estos tiempos de tanta estrechez y tanta necesidad la iniciativa Sinergia Rurales yo creo que de una manera muy rigurosa con estudios de caso con análisis estadísticos muy significativos ¿no es cierto? es un antes y un después en la discusión de este tema en América Latina y el Caribe surge gracias al apoyo y más que al apoyo al impulso y el liderazgo inicial del FIDA y después con la cooperación de la FAO y otras organizaciones que logren unir a tomadores de decisiones gestores de políticas públicas de programas con académicos y evaluadores para darnos una base sólida sobre la cual tomar decisiones en este tema del cual llevábamos mucho mucho tiempo hablando pero que realmente no entendíamos como entendemos ahora a partir de esta iniciativa yo diría que hay dos grandes resultados que son lecciones en respuesta a la pregunta que nos hace el moderador en primer lugar que si hay sinergias cuando articulamos protección social con inclusión económica los resultados que se logra al articular son mayores que los resultados y los impactos que lograríamos con cualquiera de las intervenciones por separar estos impactos además son sostenidos en el tiempo ¿no es cierto? y afectan el stock de activos se registran también en la alimentación en las horas trabajadas en las capacidades financieras en variables psicológicas asociadas a esta palabra que tanto usamos y que es tan importante ¿no es cierto? que es el empoderamiento y las aspiraciones estos impactos ¿no es cierto? son potenciados cuando se hace efectivamente esta articulación de intervenciones de inclusión económica con intervenciones de protección social el programa el proyecto sinergias también hace un segundo aporte ¿verdad? y es que ¿cómo se logran estas? ¿cómo podemos lograr? ¿qué es necesario para lograr estas articulaciones? porque son endiabladamente difíciles de conseguir si fueran fáciles no tendríamos este webinar y lo estaríamos haciendo todos pero son muy difíciles de conseguir ¿no es cierto? y creo que el proyecto da bastantes pistas porque tuvo la decisión certera de hacer estos análisis institucionales de las intervenciones para identificar dónde estaban los cuellos de botellas ¿no es cierto? la conclusión es que sí es posible pero es difícil que se requiere diseñar estas articulaciones ¿no es cierto? de forma explícita tomando en cuenta los incentivos adecuados en materia presupuestal y operativa reglas de focalización reglas de operación etcétera porque no basta la pura voluntad de que vamos a articular ¿no es cierto? la iniciativa del proyecto Sinergia Rural creo que dejó muy claro que las restricciones que enfrentan los hogares rurales en situación de pobreza requieren de soluciones complejas y construir estas soluciones complejas requiere esfuerzos particulares no es cosa de simplemente decir aquí tengo beneficiarios de un proyecto de un programa de cash transfer si entonces les doy un poquito de asistencia técnica o viceversa la sinergia requiere un esfuerzo distinto ¿no es cierto? a nivel de las entidades de los participantes que están ahí ahora que ya se demuestra o ya se demostró que esto si funciona y que es una manera muy interesante para enfrentar insisto la restricción de recursos que enfrentamos creo que tenemos que pasar ¿no es cierto? a empezar a llevar adelante muchas más acciones en esta línea ya hay algunas pero podemos hacer mucho más y creo que las tres agencias basadas en Roma ¿no es cierto? debemos tener este compromiso de decir ok si esto ya demostramos que así funciona que así es posible empecemos a convertirlo mucho más en materia de nuestro quehacer día a día nosotros algo hemos hecho y desde luego podemos hacer más dos ejemplos concretos ¿no es cierto? en distintas esferas uno es esta agenda regional intersectorial aprobada se llama agenda regional intersectorial sobre protección social e inclusión productiva que fue aprobada por el SICA el sistema de la integración centroamericana y que se está empezando a implementar en los ocho países que hacen parte de esta organización y en segundo lugar muy interesante es este proyecto PROESA Poverty Reforestation Energy and Climate Change que se lleva a cabo en 64 municipios del Paraguay es un proyecto relativamente grande un presupuesto de 90 millones de dólares donde se han incorporado transferencias monetarias condicionadas medioambientales donde el condicionamiento está ligado ¿no es cierto? a la adopción de modelos y prácticas de agroforestería sensibles al clima vamos a ver como resulta todavía no podemos decir funcionó o no funcionó pero sí quiero decir que esta iniciativa impulsada inicialmente por el FIDA y a la cual nos sumamos después FAO y otras organizaciones ha sido muy inspiradora de lo que estamos tratando de hacer en PROESA y en otros proyectos de la FAO en la región muchas gracias nuevamente por la oportunidad de participar en este diálogo gracias Julio sí muy interesante y efectivamente entre las muchas lecciones que hemos discutido previamente con con Julio creo que el reto central es el sino cómo cómo lograr más con menos y ahí las sinergias digamos juegan un papel importante bueno pues podríamos estar hablando mucho tiempo con ustedes porque hay muchas ideas muchas cosas por aprender y por discutir sobre qué podemos hacer hacia adelante infortunadamente el tiempo está avanzando rápidamente ya estamos un poco por fuera del tiempo de la agenda pero quisiera darle a cada uno de los panelistas un minuto para que nos hagan una reflexión final de cómo creen entonces que podemos seguir apoyando en este escenario post-COVID desde las tres agencias basadas en Roma el trabajo de los gobiernos para esta transformación de los sistemas alimentarios y del sector rural en la región latinoamericana entonces Rosana por favor gracias Jorge gran pregunta para un minuto realmente sabiendo que los países de la región enfrentan retos de tamaño histórico y bueno como dijo Julio es extremadamente importante que trabajemos juntos las agencias de Roma en el sistema de las Naciones Unidas porque tenemos nuestras misiones son muy parecidas y tenemos que afianzar las formas de colaboración y hoy este evento esta investigación que se ha hecho esta culminación de compartir la investigación con hacedores de política pública es una forma de contribuir también contribuimos a través de nuestros propios programas de inversión y en muchos casos venimos colaborando con las agencias creo que hacia adelante el tamaño de los desafíos es tan grande que nos pone ante nosotros este reto de buscar venir con soluciones innovadoras rápidas y a la misma vez basadas en evidencia es un desafío un reto grande creo que de las tres instituciones tenemos mucha experiencia y podemos contribuir a estas soluciones pero las soluciones no deben venir de una manera ad hoc sino utilizar la evidencia y también entender que el mundo está cambiando y que necesitamos complementar los programas públicos tradicionales con movilización de otro tipo de fondos tal vez fondos filantrópicos o los fondos de inversionistas de impacto o del sector privado creo que esta es una nueva frontera en la cual el FIDA ya empezó con una transformación de su modelo de financiación y ya tenemos un marco institucional para financiamiento del desarrollo sostenible a través de bonos de impacto y yo tengo una confianza muy fuerte en cuán potentes pueden ser los bonos de impacto social como una manera de financiar el gasto público en los países de América Latina y porque además pueden ser una herramienta extremadamente útil para anclar la articulación de los programas públicos eso es todo de mi lado y muchas gracias gracias Rosana muy importante QNAN por favor buenas muchas gracias tal vez con el tiempo corto termino con un pequeño reflexión que el uso y expansión de la protección social para la respuesta a la crisis por la pandemia por COVID que no tiene precedentes en esta región ni en el mundo y también ha brindado una oportunidad para la cooperación internacional y los gobiernos nacionales para el desarrollo de un modelo efectivo de respuesta colaborativa y coordinada en protección social ahora más que nunca debemos trabajar juntos para continuar fortaleciendo estos sistemas y lograr su consolidación y evitar su contracción de acuerdo a los dos posibles plataformas que han mencionado Julio las tres agencias debemos unir esfuerzos para lograr los objetivos de seguridad alimentaria y nutricional de los países generar capital humano y mayor productividad y llegar a las poblaciones más vulnerables especialmente a medida que los países se recuperan de los efectos socioeconómicos del COVID 19 y tenemos muy buena experiencia en la región de las tres agencias trabajando conjuntamente que han arrojado una serie de resultados concretos y han beneficiado directamente a más de 350.000 habitantes de las zonas rurales incluidas algunas de las poblaciones más marginadas y seguiremos apoyando e intentando de trabajar en una manera para no dejar nadie atrás Muchísimas gracias Julio si quieres tú por favor gracias solo decir dos cosas muy muy simples uno no es común que tengamos soluciones respaldadas por evidencias de tanta calidad y tan sólida como en este caso ha sido un esfuerzo importante ¿no es cierto? durante varios años entonces creo que tenemos una obligación todos los que creemos en esta en este modelo de sacarle el jugo a toda la evidencia que se ha hecho disponible ¿no es cierto? y eso significa ponerla en el escritorio y en el radar de las personas que pueden tomar decisiones que toman decisiones ¿no es cierto? sobre cómo se va a responder a la pandemia y eso habría que hacerlo con un sentido de urgencia porque esas decisiones ya se tomaron o se están tomando no nos van a esperar mucho tiempo más ¿no es cierto? segundo tenemos la cumbre mundial de los sistemas alimentarios ¿no es cierto? el tema de protección social etcétera está entrando pero creo que podemos nosotros hacer más por reforzar este asunto ¿no es cierto? que cruza varios de los llamados action tracks ¿no es cierto? protección social inclusión económica como dos elementos que tienen que jugar juntos y finalmente como ya dijeron las dos directoras que me preceden hay que aprovechar que en esta región las tres agencias trabajamos bastante bien de la mano ¿no es cierto? hablemos y veamos dónde en qué países en qué contextos ¿no es cierto? es que podemos hacer algún esfuerzo conjunto para poner sobre la mesa la discusión de este tipo de sinergias como una solución en momentos insisto en que cada peso vale el doble dado lo escaso y lo monumental de los desafíos por delante el corredor seco por ejemplo es una región que necesita muchísimo y donde los tres estamos operando fuertemente y tal vez ahí es que podríamos decir ok hagamos un esfuerzo más focalizado ¿no es cierto? para plantear algo en esta materia eventualmente de la mano del SICA que tiene interés en esta estrategia mil gracias nuevamente por la oportunidad de aprender y de compartir algunas ideas muchas gracias Julio y realmente genera optimismo ver que existen estas opciones de articulación institucional que pueden generar y seguir generando estas estas sinergias bueno yo creo que voy a parar acá no sin antes agradecer nuevamente a FIDA por la financiación y el apoyo técnico para realizar este proyecto y confiar en la universidad de los Andes para desarrollar este ejercicio durante varios años a FAO que también nos ha acompañado tanto financiera como técnicamente en varios de los ejercicios que hemos que hemos hecho y que también ha liderado muchos ejercicios por su propio por su propio esfuerzo y a los actores como RIMIS en México y RIMIS Central y el Instituto de Estudios Peruanos quienes en cada uno de sus países nos acompañaron en hacer los ejercicios todos los resultados están documentados en nuestra página web que como lo decía Fabricio www.sinergiarurales.info allí pueden encontrar desde resúmenes en una página de los proyectos hasta resúmenes del análisis institucional de las evaluaciones de impacto tanto de Latinoamérica como de África y los estudios completos de cada uno de los casos que se hicieron en siete países en África y en América Latina muchísimas gracias a mis panelistas que nos acompañaron por sus extraordinarias ideas bueno muchísimas gracias al profesor Maldonado y los tres panelistas por sus contribuciones al debate objeto de este taller de alto nivel quisiera precisar con el público que estuvimos extendiendo la duración del seminario esperando de no haber causado inconveniente alguno pero el contenido está rico y los panelistas de tanta categoría que hemos dado prioridad a esta riqueza bueno hemos llegado al final de este evento en donde se han abordado varios aspectos relativos a la relación entre los programas de protección social y de inclusión productiva hemos escuchado por qué estos programas son tan importantes para la recuperación de la crisis de la COVID-19 para alcanzar la meta de los sistemas alimentarios más justos sostenibles y resilientes sistemas que deben ser de una pieza clave una pieza clave del más universal compromiso de alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible quisiera ahora invitar nuevamente al señor Álvaro Lario vicepresidente adjunto del FIDA para que pueda compartir sus reflexiones conclusiones sobre el evento y dirigirnos un saludo de despedida tiene usted la palabra señor Lario gracias gracias Fabricio y muchas gracias a todos por mantenernos hasta el final en este tema tan importante comenzar diciendo que estoy encantado de las intervenciones en castellano antes decía los partícipes que habitualmente todos los temas son en inglés creo que es el primer evento que hacemos en castellano yo por lo menos participo así que muy contento de poder haber escuchado las participaciones especialmente las intervenciones de ministros en el Perú de Ecuador del gobernador del estado brasileño de Piauí de Máximo Torero de Jorge Maldonado de los colegas del FIDA la FAO el PMA y como no de Rosana Polasti la directora del FIDA en la región creo que en este diálogo hemos aprendido algunas lecciones que nos pueden servir como guía a esa llamada a los programas conjuntos que algunos de los colegas hacían de las agencias en Roma y como no para los planes de acción que van a salir de la cumbre sobre sistemas alimentarios que se celebrará en septiembre en Nueva York a continuación pues bueno quizás concluir el evento destacando tres lecciones para nosotros como decisores también para todos como partícipes primero pues resulta evidente que la región se enfrenta a múltiples desafíos y retos y en el centro de los cuales como hemos escuchado pues se encuentra la agricultura familiar los jóvenes y las mujeres rurales y destacadamente los pueblos indígenas y especialmente dentro de todo esto van a ser muy relevantes la recuperación socioeconómica la adaptación al cambio climático o y en la cumbre se hablará más la transformación de los sistemas agroalimentarios con especial atención a los hogares rurales marginalizados la cumbre es un bueno nos ofrece a todos una oportunidad de poner el foco en todos estos aspectos segundo la coordinación entre los programas de seguridad alimentaria y de inclusión productiva es esencial para que las comunidades rurales puedan recuperarse de la crisis del COVID-19 y poder romper con el ciclo de la pobreza y contribuir a la transformación de estos sistemas agroalimentarios no es solamente ayudar a los hogares más pobres a tener un ingreso que les permita salir por encima del umbral de la pobreza sino hacerlo de manera sostenible y en permitirles desarrollar capacidades bueno que les permitan ser agentes de las transformaciones necesarias y cumplir entre todos las metas de los objetivos de desarrollo sostenible esto pues requerirá una coordinación que como decíamos entre los programas de protección social y de inclusión productiva y también una coordinación institucional el alineamiento de los presupuestos de las agencias implementadoras incluyendo las que estamos en Roma y el involucramiento de los gobiernos locales y la sociedad civil y finalmente como tercero quizás también ha habido bastantes menciones a la crisis de finanzas públicas que son un desafío todavía mayor hay consenso que por sí solas las finanzas públicas también no van a ser capaces de sostener este esfuerzo entonces la movilización de nuevas formas de financiación es esencial y también la generación de a través de ello de programas de inclusión productiva y de protección social para movilizar esta financiación de organizaciones filantrópicas inversores de impacto y sector privado en general necesitamos diseñar programas de protección social y de inclusión productiva que estén orientados a generar impactos sustanciales con objetivos que sean claros y medibles que muchas veces es lo que buscan estos inversores también para alinear los intereses la aparición de estos actores bueno nuevos dentro de las finanzas del desarrollo sostenible también es una oportunidad para establecer mayores sinergias como decíamos entre las políticas sociales y los programas de desarrollo rural para concluir quiero reafirmar el compromiso de la institución del FIDA a través del nuevo modelo financiero acabamos de crear un marco para la finanza del desarrollo sostenible que va a alinear como decía Rosana también inversores de bonos sostenibles y con la financiación del FIDA que es una parte muy importante y también la colaboración como se ha enfatizado de las agencias de Naciones Unidas en ayudar a los países de la región en acelerar la recuperación y promover los sistemas alimentarios que sean justos sostenibles y resilientes así que muchas gracias a todos por estar con nosotros en este diálogo y bueno y pronto continuaremos con el tema y seguiremos alineando los intereses de todos los actores muchas gracias muchísimas gracias Álvaro y llegamos hacia el final de este evento antes de cerrar quisiera reconocer la participación a distancia la dificultad de conectarse del viceministro de Agricultura de Cuba el señor Mauri y de la señora Céspedes quien es Maraina Céspedes quien es la directora de Asuntos Internacionales del Ministerio de Agricultura de Cuba gracias por haber hecho el esfuerzo de conectarse y con los demás miembros del público espero que hayan disfrutado tanto como yo de este evento y que se lleven la sensación de haber aprendido algo de nuevo acerca del rol tan importante que los programas de protección social y de inclusión productiva juegan en el presente y futuro de América Latina y de la importancia de la mejor articulación y coordinación entre ellos que permitiría crear sinergias para propiciar una recuperación más rápida del impacto 19 en las sociedades de la región les recuerdo que resumen del evento la grabación del mismo las presentaciones del doctor Torero serán compartidas con ustedes en los próximos días gracias nuevamente por su atención les deseo un buen día y un excelente fin de semana y un excelente de la región Gracias por ver el video